Supremo de Justicia, allí toma la palabra el presidente de este tribunal, Michael Moreno, vamos a escuchar. ...y de su actuación, la vida, la libertad, la justicia, la igualdad, la solidaridad, la democracia, la responsabilidad social y en general la preeminencia de los derechos humanos, la ética y el pluralismo político. Bajo esta conceptualización, las ramas del poder público nacional y especialmente el poder judicial tiene el deber de garantizar la estabilidad de nuestro país y el accionar de sus instituciones en el marco del Estado de Derecho delimitado en la propia Carta Magna. El 20 de mayo del 2018, el pueblo de Venezuela, fiel a su tradición republicana y en un claro ejemplo de civismo, democracia y madurez política, hizo uso de las herramientas del voto para definir su destino, priorizando la actividad del sufragio como única fórmula constructiva para profundizar la democracia y derrotar las pretensiones de aquellos quienes insistían en sumergir a nuestro país en anarquía y violencia. Es así como en el marco de un proceso electoral libre y soberano, el ciudadano Nicolás Maduro Moros fue reelecto presidente constitucional de la República Bolivariana de Venezuela para el periodo 2019-2025, con el 67.84% de los votos favorables. Habiéndose efectuado el 22 de mayo del 2018 el correspondiente acto de adjudicación, proclamación y entrega de credenciales por parte del Poder Electoral. Ahora bien, el artículo 231 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece el candidato elegido o candidata elegida tomará posesión del cargo de presidente o presidenta de la República el 10 de enero del primer año de su periodo constitucional, mediante juramento ante la Asamblea Nacional. Si por cualquier motivo sobrevenido el presidente o presidenta de la República no pudiese tomar posesión ante la Asamblea Nacional, lo hará ante el Tribunal Supremo de Justicia. Por consiguiente, dicha disposición constitucional determina las condiciones de modo, tiempo y lugar en que debe efectuarse la juramentación del presidente electo y posterior inicio del periodo presidencial. Cabe recordar que el Tribunal Supremo de Justicia, en sala constitucional, mediante sentencia número 2 del 9 de enero del 2013, interpretó el contenido y el alcance de la citada norma constitucional, denotando la existencia de un imperativo que consiste en el juramento que debe prestar el presidente electo o reelecto, dando inicio de esta manera a un nuevo periodo constitucional. Es así como el juramento previsto en la señalada norma no puede ser entendido como una mera formalidad carente de sustracto y, por tanto, prescindible sin mayor consideración. El acto de juramentación como solemnidad para el ejercicio de las delicadas funciones públicas es una tradición con amplio arraigo en nuestra historia republicana y procura la ratificación frente a una autoridad constituida y de manera pública del compromiso de velar por el recto acatamiento de la ley en cumplimiento de los deberes de los que ha sido investida una determinada persona. Debe destacarse que la propia disposición constitucional establece una segunda alternativa de carácter excepcional cuando por circunstancias sobrevenidas no pueda efectuarse la juramentación ante la Asamblea.